Bueno, continuamos con las charlas de Extremadura Digital Days, la segunda charla es una charla que yo tenía muchas ganas de escucharla, es de la casa, o sea, estamos en el CCMI y tienen un laboratorio de recientes montajes de bioimpresión, entonces lo estoy deseando escuchar, yo creo que podemos aprender. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues como bien ha dicho aquí nuestro amigo, tanto Enrique como yo venimos de aquí, justo de aquí encima, tenemos el laboratorio de ingeniería, ¿vale? Y de la pared para allá tenemos un laboratorio nuevo que no es realmente un Fab Lab, puesto que no entraría dentro de la categorización de ninguna manera, es más un espacio maker, pero muy, 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 muy enfocado al ámbito sanitario. Es básicamente impresión 3D, pero aplicado al ámbito sanitario, a creación de tejido, lo que se llama bioimpresión, ¿vale? Vamos a empezar un pelín por el principio, siempre conviene empezar por el principio, un poco definir qué es fabricación, cualquier proceso que tenemos que hacer para conseguir un objeto final. De la misma manera, ya entrando en fabricación aditiva, que es como se llama impresión 3D, un poco qué es, bueno, siempre conviene saber que se inventó en los 80, hasta que, aunque hasta 2014 o así, no se liberó todas las patentes que había, y fue cuando nuestro amigo Joseph Prusa empezó a dar bombo. Y algo importante, que es el proceso de impresión 3D normal y corriente, que todos conocemos, que viene desde crear el modelo 3D, con su exportación, su configuración en los slicers, la generación de todos los archivos que lee la impresora, que son los decodes, la preparación de la impresora, la impresión y los procesos de postprinting, que tienen o no determinados procesos, son muy parecidos a lo que vamos a ver en bioimpresión con ciertas particularidades. Pero, ¿qué es la bioimpresión? La bioimpresión es simple y llanamente la aplicación de estas tecnologías de fabricación aditiva en la creación de tejidos vivos. Para ello, el círculo viene normalmente empezando en obtener células de un propio paciente, cultivar esas células y hacer que crezcan, proliferen. Tengamos una cantidad sustancial de células, preparar tintas, preparar las células, mezclarlo todo e intentar imprimir, porque es un proceso mucho más complejo que una impresión 3D normal y corriente. Y una vez que sale nuestro tejido, el mismo proceso que hemos hecho, pero del revés. Cultivarlo, hacer que crezcan y proliferen las células dentro y una vez que está todo listo, implantarlo en el mismo paciente del que hace las células iniciales. Con lo cual, todo lo que viene siendo rechazo casi que se elimina. No hay problemas de donación, de donantes, o sea, no hay casos de que estoy esperando un trasplante. Son tus células. O sea, tú solito te lo generas. ¿Vale? Entonces, esto es mi impresión. ¿Cuál es el proceso de mi impresión? Es básicamente lo mismo, pero tenemos procesos previos de obtención de iras celulares. Los modelos 3D son un pelín más complejos, puesto que no es yo diseño en mi ordenador lo que yo quiero. Es yo tengo que diseñar algo que va en un sitio concreto de una anatomía, con lo cual tenemos que coger tags, resonancias, segmentarlas, obtener los modelos 3D de ahí, y eso ya es lo que metemos en los slicers, generamos los archivos que code, imprimimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí el proceso clave es el postprinting, que sería el cultivo celular que tiene que haber después, el crecimiento y maduración de ese tejido para que se pueda imprimir. Lo que vamos a ver un poquito, o sea, vamos a ser un poco más técnicos que en la charla anterior, ¿vale? Puesto que es una tecnología un tanto más diferente, vamos a intentar explicar un poco los tipos más usuales de bioimpresión que existen. ¿Vale? Tenemos que hay extrusión, que es la más utilizada, Inject, la de láser, asistida por láser, o la SLA, la estereotografía, que es exactamente igual que la de impresión 3D normal y corriente. ¿Vale? Vamos a ver un poquito una a una. ¿Vale? La extrusión funciona exactamente igual que una FDM, la única diferencia es que cogemos, quitamos el motor de impulsión de plástico y metemos una jeringa. Ahora, ¿cómo impulsamos ese material que está dentro de la jeringa? Bueno, pues hay tres maneras clásicas, que son neumáticas, inyectamos aire a presión y para adelante, un pistón, que viene siendo una jeringa normal y corriente, o utilizamos un tornillo sin fin. Cada una tiene sus pros y sus contras, ¿vale? El tornillo sin fin, por ejemplo, genera muchos esfuerzos cortantes en las células y suelen provocar la rotura celular, la lisis celular. El pistón tiene también, por presiones, suele ser lo que más daña a las células. Unas generan más que otras, unas son más fáciles de gestionar de cara a imprimir que otras. Depende del material que se utilice, convienen más unas que otras. Un tornillo sin fin es capaz de mover materiales mucho más viscosos que una neumática, por ejemplo. Entonces, hay que intentar llegar a una situación de compromiso entre lo que queremos imprimir, lo que podemos imprimir y la tecnología que utilizamos para imprimir. Es el sistema más utilizado, ¿vale? O sea, todas las impresoras comerciales, la gran mayoría que hay, suelen ser de extrusión, además de extrusión neumática, porque son las más fáciles de gestionar. El otro tipo, que también es tal vez el segundo más utilizado, es el Inject. Fue el primero que salió, ¿vale? De bioimpresión. Básicamente funciona exactamente igual que una impresora de papel. Tenemos un cartucho con nuestro material, que en este caso suele ser también una jeringa. Tenemos un piezoeléctrico, o sea, una válvula piezoeléctrica o válvula otémica. Al final lo que nosotros generamos es una gota en la boquilla y la lanzamos contra un sustrato. Aquí el problema es que estamos lanzando. Entonces el sustrato tiene que ser un sustrato muy especial para que sea capaz de absorber toda la energía cinética que se produce en ese lanzamiento. Pues si no, las células parten. Lo he dicho, es el segundo más utilizado, es más preciso que el anterior, puesto que las gotas que tú puedes generar son mucho más pequeñas que un churro, ¿vale? Pero pues tiene el problema de que está generando una cantidad de calor con una concentración, o sea, en un punto muy alta. Entonces puede provocar muchos daños celulares. Las sistemas por láser, esta es un pelín más difícil a lo mejor de entender. Aquí lo que tenemos es una capa, a ver, algo parecido a cuando intentamos hacer pompas de jabón con un redondel, ¿vale? Pues tenemos algo parecido a eso, una capa. A través de un láser lo que hacemos es calentar un punto y generar una onda a la rotura de ese punto. Entonces esa onda genera una burbuja que se lanza igualmente a un sustrato. O sea, el sustrato tiene que ser igual que el inyect. Tiene que estar preparado para poder aguantar ese impacto de la célula para que no se rompa. Ventaja que tiene este con respecto al resto, esto es súper preciso. O sea, al final el láser puedes colimarlo todo lo que tú quieras y se llegan a imprimir célula a célula, con lo cual puedes obtener una precisión increíble para generar tejidos. El problema, que genera una cantidad de calor brutal en las células y la mayor parte de ellas pues rompen. Y el último, este es utilizado hace muy poco, se ha empezado a utilizar hace muy poco. Como, bueno, si no lo sabéis os lo explico un poco. Una de las maneras de esterilizar, es decir, de matar todo lo vivo que hay antes de utilizar un elemento, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, es mediante radiación ultravioleta. Que curiosamente es lo mismo que utiliza el SLA. Con lo cual es un pelín difícil mantener las células vivas utilizando radiación ultravioleta. Aquí el problema radica sobre todo en el material. La tecnología es exactamente igual que el SLA. Lo mismito. O sea, tiene dos galvanómetros que mueven un láser o un proyector y generas tu imagen, va capa a capa subiendo en un tanque de resina, o sería un tanque de un hidrogel con célula. Funciona exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí el material tiene que ser muy específico para que se pueda curar con luz visible. O al menos, la luz ultravioleta lo más cercana posible a la luz visible, para que no provoque muerte celular. Y en mi última diapositiva, luego ya os habla Enrique de todos los materiales que se usan, un poco las aplicaciones que tiene la bioimpresión, o sea, es una tecnología, es lo mismo, pero es un poco desconocido, ¿vale? Sobre todo la principal es crear tejidos artificiales, o sea, es lo principal para lo que se inventó la bioimpresión. De ahí pasamos, obviamente, cuanto más grande sea ese tejido, podemos hacer órganos. Hay problemas con creación de órganos, ahora mismo todavía no se consiguen. Se crea algo parecido a un órgano, se llama organoide, que es la mínima estructura que tiene la funcionalidad que tú buscas. O sea, en el caso del riñón, una nefrona, ¿vale? Tejidos artificiales, o sea, tejidos artificiales sí, es un órgano en sí mismo, pero piel, por ejemplo, ahora mismo se crea a metros, ¿vale? O sea, una unidad, una de estas, esta tecnología en una unidad de quemados es ideal. O sea, la piel se genera a metros. Es cierto que tarda un tiempo, porque hay que cultivar células, hay que después volver a cultivar células, pero sobre todo tejidos artificiales se usa en piel, ¿vale? Luego, dispositivos médicos. Hay ciertas intervenciones que requieren ciertas partes que serían mucho más fácil, mucho más ideal para el cirujano si tuviese la forma, una funcionalidad diferente de la que te puede dar una fabricación tradicional, sea por impresión 3D o no, ¿vale? O sea, aquí entran ya más temas, medicamentos personalizados, entran más temas de los materiales, que luego os va a contar Enrique, de cómo interactúan esos materiales con el cuerpo humano, ¿vale? Bueno, dispositivos médicos, medicamentos personalizados o pruebas de nuevos medicamentos, o sea, pensad en una quimioterapia. Pues si tú a ese paciente eres capaz de implantarle un parche, vamos a llamarlo parche, en una zona concreta que libere, lo que tiene que liberar solo ahí, pues la recuperación del paciente sería menos traumática al menos, ¿vale? Prueba de nuevos medicamentos. Esto es, por ejemplo, lo utiliza mucho L'Oreal. O sea, L'Oreal tiene un equipo de bioimpresores que se dedica a generar piel para probar sus cosméticos, ¿vale? O sea, experimentación animal cero, ética se la pasan porque es tejido, no es, está vivo pero no hay un animal de por medio. Y luego, algo que llama mucho la atención y tal es la producción de carne, ¿vale? O sea, esto se puede utilizar para producir comida. O sea, no necesitas matar un animal, necesitas coger una célula y cultivar. Y tú de ahí eres capaz de generar, digo, comida, o sea, digo, carnes, digo, vegetales, digo, cualquier cosa que se pueda comer, es algo que puedes meter en el cuerpo, es algo que se puede hacer por mi impresión, ¿vale? Y yo aquí, lo siguiente ya son los materiales que ya pasan ríos. Gracias. Bueno, como ha comentado Juan Carlos, las diferencias entre la bioimpresión y la impresión 3D, pues, no son solo en la parte técnica, sino una de las principales diferencias que encontramos es en los materiales distintos que se pueden utilizar. Mientras en una impresión 3D tradicional, como utilizamos PLA, ABS, PVA y demás, en bioimpresión necesitamos unos materiales que nos permitan que la célula sobreviva. Nosotros no podríamos utilizar PLA en bioimpresión. El PLA lo tenemos que extruir a 200 grados y nuestras células no van a sobrevivir. No van a sobrevivir a esa impresión. Con 200 grados ninguna célula sobrevive. Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar en bioimpresión como material? Se utilizan hidrogeles. Los hidrogeles son estructuras reticulares, que suelen ser o proteínas o polisacáridos, que absorben mucha agua. Entonces, eso nos permite encapsular células, nos permite mezclarlos con medio de cultivo y permite al final que las células sobrevivan. Permite, genera un entorno de soporte y de protección para las células. Y al añadirle nuestro medio de cultivo, nuestras células pueden sobrevivir. Los materiales se suelen dividir en dos ramas distintas. Los materiales naturales y los materiales sintéticos. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de los materiales naturales, son materiales que se extraen generalmente de algas, de animales. Tienen una viabilidad muy grande. De hecho, muchos de los materiales naturales son comestibles. Son gelatina, alginato, son materiales comestibles. O sea, que no tienen problemas ninguno las células. Y como principal desventaja es que son difícilmente modificables. Son difícilmente modificables y tienen las propiedades mecánicas que al final nosotros necesitamos. Son más escasas. Por otro lado, los materiales sintéticos son generalmente materiales de las modificaciones, generados de modificaciones de los materiales naturales. El problema que tienen suelen tener menor viabilidad celular, ya que le estamos metiendo muchas veces grupos químicos bastante reactivos que reaccionan con las células. Lo que sí nos permiten los materiales sintéticos es modificar fácilmente sus propiedades. Nos permiten que, si necesitamos propiedades estructurales mejores o de una viscosidad, podemos modificarla de una manera mucho más sencilla. ¿Cuáles son las principales características que queremos nosotros a la hora de producir o de utilizar un hidrogel? La imprimibilidad, que en inglés es la printability. Esta característica nos proporciona cómo de fácil o difícil es que un hidrogel se imprima. Ya no sólo cómo se imprima y la facilidad o el mecanismo que nosotros necesitemos para imprimirlo, sino la fidelidad que nos vaya a dar a la hora de nosotros, al utilizar nuestro G-Code, con nuestra pieza que nosotros queramos imprimir, que se mantenga esa estructura, que en la resolución que nosotros queramos pueda mantenerse. Al final, los parámetros que más influyen en la imprimibilidad son la viscosidad, el peso molecular, el tipo de material, como ya he dicho, los materiales sintéticos son más imprimibles que los materiales naturales, porque se les puede modificar de una manera mucho más sencilla todas estas propiedades. La viabilidad celular es uno de los parámetros más importantes a la hora de buscar un hidrogel ideal, ya que si nosotros tenemos un material que se imprime muy bien, nos da mucha resolución, al final mantiene muy bien la forma, pero nuestras células no sobreviven, no lo podemos utilizar, no nos vale para nada. Como he comentado antes, los materiales naturales son los que más viabilidad celular tienen. Y por último, la especificidad. Dependiendo de la aplicación que nosotros le queramos dar a lo que vayamos a imprimir, pues vamos a utilizar un material u otro. Si queremos unos materiales con una mayor viabilidad celular, por ejemplo, utilizaremos materiales naturales. Si queremos un material, por ejemplo, para el desarrollo de un menisco de una rodilla, necesitamos unas propiedades mecánicas concretas, pues vamos a necesitar, probablemente utilizaremos un material sintético o una mezcla de material sintético con material natural para intentar equilibrar esas dos características. Como ha comentado antes Juan Carlos, un proceso importante en la bioimpresión es el proceso de postprinting. En el caso de los hidrogeles, en la bioimpresión, el proceso principal a la que nos encontramos en el postprinting es el crosslinking, que se llama. Esto lo que nos permite es curar el material para al final poder endurecerlo. Es como en impresión 3D un ventilador de capa. Nuestro ventilador de capa, cuando estás imprimiendo PLA, lo enfría y lo endurece. Entonces, en el caso de los hidrogeles, el crosslinking es el que nos va a endurecer nuestro material. Si estuviera demasiado duro, las propiedades de viscosidad y mecánica a la hora de imprimir van a matar a nuestras células. Entonces necesitamos que sean cuanto más líquido mejor, siempre y cuando no sacrifiquemos la imprimibilidad. Si tenemos un material demasiado líquido, vamos a imprimir como si fuera agua y no vamos a poder generar ninguna estructura. Entonces hay que encontrar siempre un equilibrio. Los tres tipos distintos de crosslinking son el térmico, igual como he comentado con el PLA. Nosotros tenemos nuestro material que imprimimos, por ejemplo, gelatina. Si lo imprimimos a 4 grados, tiene un comportamiento distinto que si lo imprimimos a 30 grados. A 30 grados o 40 grados va a estar mucho más líquido. Entonces nos va a permitir una mejor extrusión, pero a costa de sacrificar resolución. En el crosslinking químico lo que utilizamos es una curación mediante distintos componentes químicos. Al final, la mayoría de las veces son iones calcio o cualquier otro tipo de cation. Y procesos físicos en los que se utiliza generalmente radiación ultravioleta. Como ha comentado antes Juan Carlos, el problema de la radiación ultravioleta es que esteriliza. Y si le metemos demasiada intensidad de radiación, vamos a matar las células. Vamos a curar el material, vamos a tener un material mucho más resistente, más duro, con unas propiedades mecánicas mejores, pero vamos a sacrificar todas nuestras células, lo cual no nos interesa. Entonces, continuamente en bioimpresión hay que buscar un equilibrio entre las propiedades mecánicas y la viabilidad celular. Voy a comentar un poco cuáles son los materiales que más se utilizan en bioimpresión. Como material natural, ¿qué más se utiliza? El alginato. El alginato es el gol estándar de la bioimpresión. Es un polisacárido que se obtiene de las algas, como tal es un material natural. Y presenta, pues eso, se utiliza muchísimo en ingeniería de tejidos porque es un material bastante inerte. No es malo para las células, pero tampoco tiene, no tiene dominio de unión celular, así que es bastante neutro, bastante neutro con las células. Por ello, se utiliza mucho como, se utiliza mucho junto con otros materiales. Por ejemplo, nosotros utilizamos, en nuestro laboratorio, utilizamos mezcla de alginato y gelatina. La gelatina nos permite, esas propiedades térmicas que tienen las gelatinas, cuando está fría, está dura, tú tienes la gelatina en el frigorífico, está dura, y si la pones a calentar, se disuelve totalmente, se vuelve líquida. Entonces, ese control de la temperatura nos va a permitir que se endurezca más o menos, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y la gelatina, otro material natural, un derivado del colágeno, en este caso sí tiene buenos dominios de unión celular. Entonces, va a hacer que las células se mantengan ahí, y con el medio de cultivo que tiene nuestro hidrogel, va a permitir un buen crecimiento celular. El colágeno, uno de los principales componentes de la matriz extracelular, que al final es lo que nosotros queremos imitar. Queremos imitar tejidos, queremos imitar órganos. Entonces, nosotros queremos que se parezca lo máximo posible a un órgano real. El colágeno es un material que se utiliza mucho en ingeniería de tejido, por ejemplo, en ingeniería de cartílago, porque es un material que más está presente en la matriz extracelular. Es bastante caro y la imprimibilidad por sí mismo es escasa. Entonces, como he comentado antes, tenemos que utilizarlo junto con otros materiales. Ácido hialurónico se utiliza muchísimo en piel, otro componente de la matriz extracelular. Entonces, nos permite que nuestras células, si nosotros utilizamos células endoteliales, por ejemplo, las células de la piel, se van a encontrar muy a gusto en esta construcción que nosotros hagamos. Dentro de los materiales sintéticos, por ejemplo, el polietilenglicol, también es un material que se utiliza mucho porque es muy sencillo de modificar. Se puede añadir muchísimos tipos distintos de grupos químicos y entonces va a mejorar o a reducir la reactividad con las células. Al final, este tipo de polímero se utiliza poco en solitario y lo mismo que he dicho antes, hay que utilizar una mezcla, una mezcla de materiales naturales con materiales sintéticos. Plurónico, el plurónico es el PVA de la bioimpresión. Nosotros, cuando utilizamos plurónico, lo utilizamos de material de soporte. Por ejemplo, en prótesis vasculares, utilizamos alginato o gelatina para hacer la estructura de fuera y por dentro utilizamos plurónico. El plurónico con agua se disuelve, nosotros generamos nuestra estructura en canal, con dentro el plurónico le pasamos agua y nos quedamos con nuestro canal vacío, con las células endoteliales o células musculares fuera. El gelma es el material sintético más utilizado. Es un material derivado de la gelatina, que se le añaden grupos metacrilos. Entonces, es un material sintético, pero derivado de uno natural. Entonces, permite una... Por ejemplo, se utiliza mucho para la encasulación celular, para hacer pequeñas cápsulas que se pueden utilizar muchas veces para el testeo de fármacos. Y entonces, lo que nos permite el gelma es la fotocuración por radiación ultravioleta. Aplicándole ciertos fotoiniciadores, se puede utilizar radiación ultravioleta de muy baja potencia y muy cercana longitud de onda al espectro visible para la curación. Por último, en nuestro laboratorio, aparte de las máquinas de bioimpresión y las máquinas de impresión 3D, tenemos un área de materiales. Es el principal elemento a la hora de hacer la bioimpresión. Entonces, es necesario saber qué materiales estamos utilizando, cuáles son las características que queremos de los materiales y cómo obtenemos esas características. Se utilizan distintos estudios de caracterización de materiales, donde destacan principalmente por los estudios químicos, donde vemos los tipos de enlaces, los tipos de aditivos que se le añade a cada uno de los materiales. Los estudios de materiales o estudios mecánicos, donde vemos principalmente, una vez está hecha la impresión, se realizan distintos ensayos mecánicos, como curvas de tensión de formación, calculamos el módulo de Young, para, por ejemplo, como he comentado antes, realizando una prótesis de menisco, nosotros queremos que tenga cierta estabilidad estructural. Y estudios reológicos, que nos van a permitir determinar cuál es la viscosidad, cuál es la densidad, tensión superficial. Y entonces, esto nos va a dar la información para saber si ese material se puede imprimir, si las células van a sobrevivir al proceso de impresión, si vamos a tener la imprimibilidad correcta o no, antes incluso de generar el material. Eso es todo por nuestra parte. Tenemos el laboratorio allí, y luego, Antonio, intentaremos hacer pequeños grupos para que veáis y podamos ver cómo funciona y las cosas que hacemos. ¿Tenéis alguna pregunta para los ponentes después de la charla tan interesante? Buenas, Juan Carlos. Ha comentado todo eso que se está bioimprimiendo, desde la piel hasta la comida. Me interesa el estado de dos cosas. O sea, en el caso de la piel, sé que se está implementando ya, pero ¿se prevé una estandarización de esta nueva metodología a la hora de tratar al paciente? Ese es el problema principal. O sea, no, yo tengo el micro, tengo el micro. O sea, a ver, de cara a la bioimpresión, el problema que hay es que no hay una estandarización. Es una tecnología que, a pesar de haber nacido de otra tecnología que está muy estandarizada ya, está en fase de investigación. O sea, todo lo que hay son estudios preclínicos, o sea, no hay una puesta a punto en quirófano, no hay una puesta a punto en servicios sanitarios. Entonces, es muy difícil hacer eso. Es muy difícil porque es muy, 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 muy personal. De más de personal. O sea, el proceso de estandarización de mis células a lo mejor no es el mismo que el de las tuyas. Entonces, ahí ya entramos en conflicto. ¿No se podrían hacer bancos de pieles? Se pueden hacer bancos de pieles, claro que sí. Pero ahí, si tú haces un banco de piel, estás en el problema que intenta resolver la bioimpresión, que es la personalización. No la personalización como tal, sino el utilizar tu célula, el quitar rechazos. ¿Vale? O sea, en el caso de la piel es muy difícil, pero estoy hablando en general, ¿vale? O sea, en el caso de un trasplante de hígado. ¿Vale? O sea, estandarizar un trasplante de hígado por bioimpresión es muy difícil. Porque depende de tu célula, de mi célula, del estado tuyo actual, llegará, llegará. Pero a muy, muy largo ahora mismo, en el futuro. ¿Y la otra pregunta, sobre la bioimpresión en alimentos? ¿Hay diálogo por ahí? Hay intentos, hay intentos. Sobre todo en temas hamburguesas, como lo más típico, ¿vale? Se hace mucho, lo que pasa es que no está técnicamente en presión tampoco, en tartas. O sea, son los primeros pasos. Ahora se está intentando llevar más a la generación de carnes, generación de proteínas, pescado, carne, etc. Es algo que está empezando. Yo la primera noticia que tuve de esto hace escasos seis meses, o sea, es algo que como idea puede funcionar, está empezando a ver si se puede funcionar esa idea. O sea, ahora mismo que yo sepa, no hay algo de decir, pues esto se vive impreso. Es algo que se puede hacer. Si estuviésemos en otro siglo, yo diría que sois magos. Como estamos en el 21, voy a decir que es ciencia, ¿no? Que parece magia, pero es ciencia. Es animaros a que sigáis adelante. Que antes he dicho que ellos son faros, pues imaginaos lo que sois vosotros. Sois como los soles de nuestra galaxia. Es decir, estamos en un mundo donde estamos cada vez más sorprendidos, a pesar de la gente que estamos viviendo en este mundo, donde cada día nos encontramos un material nuevo, una estructura nueva, un aprender algo. Y bueno, el hecho de que se está haciendo en Extremadura, desde Extremadura para el mundo mundial, a mí como extremeño, eso me llena bastante, ¿no? Y me enorgullece. Lo que os digo es, no lo tenemos que creer. Igual que los árabes tienen que ir una vez a la mica y lo tienen como una parte de su forma de pensar, yo creo que los extremeños y las extremeñas deberíamos decir, oye, teníamos que tener estos centros como los puntos de visita, de donde se hiciese compartir ese conocimiento para que desde aquí, al final, llevásemos todo eso a lo que has dicho, a resolver enfermedades, a construir un mundo diferente, que tenemos la innovación, que lo tenemos ahí. Lo que nos hace falta es mucha gente apretando todos en el mismo sentido. Y animaros, que yo os veo con muchísimas ganas, ya hemos estado un par de veces aquí y os mando, recuerdo que me están dando ahora, nos han mandado los mensajes, lo estamos recogiendo ahora, de la gente que estuvo aquí, del gobierno cubano y de los científicos cubanos, diciendo que os siguen, que os quieren seguir siguiendo y aprendiendo y que quieren volver otra vez a sentarse con vosotros a seguir aprendiendo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Última pregunta. Bueno, lo pregunto yo, que me he quedado con las dudas. Cuando imprimís algo en un material compatible y tienes las células ya puestas dentro del sitio correcto y con el número de ellas vivas correctas, ¿siguen creciendo y reproduciéndose dentro? Depende, depende de la estructura que se haga, depende al final del objetivo. Si nosotros tenemos una prótesis vascular, por ejemplo, con un número determinado de células, nosotros al final no podemos imprimir todas las células. Entonces, imprimimos la estructura con células dentro y la cultivamos. Cultivamos esa estructura, va generando todas esas células, la forma, a través del scaffold que nosotros le hemos creado y una vez que tiene esa forma, ya no puede seguir creciendo. Entonces, ya se implantaría o ya se autosostiene. Entonces, depende de, ya te digo, del material que se utilice, depende del objetivo final que tenga la parte que nosotros imprimamos. ¿El material puede tener nutrientes para la célula? Claro, el propio material es el nutriente. Aparte, nosotros le añadimos medio de cultivo que permite que la célula crezca mucho más fácil, que se sienta cómoda. Entonces, nosotros lo que queremos al final es que la célula se sienta como si estuviera en tu cuerpo. Muchas gracias. Bueno, siguiente charla es de Juan Zúñiga, artesano, evanista y digital. Es una persona muy interesante. Así que, bienvenido, gracias. Bueno, primero que nada, pues, os resultará extraño quizá que un artesano esté aquí hoy, porque, lógicamente, este es un ámbito en el que se dedica más la gente de la ciencia, la técnica, la educación. Pero, claro, hay que establecer nexos entre las distintas disciplinas. En este caso, tenemos una, digamos, un concepto de lo que es la fabricación digital, que ese concepto se puede, digamos, de alguna manera interpretar como algo más técnico, más científico, que tiene poco que ver con la artesanía. Pero nada más lejano de eso, ¿no? La artesanía es la expresión de las cosas más tangibles, ¿no? Tiene que ver con cosas que se han hecho desde hace miles de años y que utilizamos el día a día en nuestras casas, ¿no? Desde una vasija de barro, una mesa, una silla, un objeto para realizar cualquier actividad, incluso herramientas, ¿no? Que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, la artesanía es una, una, digamos, una actividad que se ha desarrollado a lo largo de la vida de todo el ser humano, ¿no? Desde sus más, digamos, ancestros orígenes hasta nuestros días y sigue evolucionando como tal. Me complace de alguna forma el haber compartido escenario con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. hace unos años en el 2014 coincidimos también en un concurso de Innova Lab, se llamaba, ¿no? Y estaba, lo convocó en el embarcadero un proyecto que se llama FENES, que era un proyecto interregional, España-Portugal, y tengo la desafortunada experiencia de haber ganado en ese concurso, ¿no? Y digo desafortunada porque consideraba que había otros proyectos que tenían mucho más alcance que el mío, el mío era un proyecto que lo que planteaba es la utilización de todos los residuos en un taller de banistería y aplicando el diseño reutilizarlos para tener un valor añadido. Y digo que fue malo porque me acuerdo yo que el Centro de Mínima Invasión presentaba una serie de equipamientos para establecer sus operaciones quirúrgicas que era muy innovador, pero cuando la gente iba a ver aquello, pues lógicamente mis muebles tenían mucho más vistosidad que el instrumental que presentaba el Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Con lo cual llegué a una conclusión y es que muchas veces el tema de la imagen y el tema de lo que tiene que ver con lo que se ve y con lo que resalta algo tiene más que ver y impacta mucho más que aquello que realmente tiene un impacto directo en nuestras vidas que es muy fundamental, ¿no? Entonces, he variado un poquito mi presentación porque principalmente iba a dirigirme al tema de lo que tiene que ver con mi trabajo, pero viendo ya las intervenciones que ha habido aquí, creo que es importante también el establecer un nexo entre lo que existe como tal dentro de este ámbito y lo que hay fuera. Lo que hay fuera pues es un montón de gente que son la mayoría que realmente desafortunadamente no conoce lo que es la fabricación digital, ni sabe para qué sirve, ni sabe cómo va o está impactando ya directamente en sus vidas, ¿no? Entonces, desde este punto de vista creo que es importante que todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, establezcamos, digamos, una especie de nexo entre lo que hacemos aquí o lo que pretendemos hacer con la gente que está afuera. Yo cuando iba a venir a esta jornada y se lo comentaba a la gente, la gente me decía ¿y eso qué es? ¿eso para qué sirve? Entonces, hacía ya una introducción, le hablaba, ya cuando le hablas a la gente de impresión 3D que es algo muy vistoso, ya te decían ah, pues sí, es verdad, sí, pero cuando les hablabas por ejemplo del uso de maquinaria y de control numérico, pues ya la gente ya no sabía o el uso de cortadoras láser o el uso del tema de arduino, todo este tipo de cosas, la gente ya tenía un desconocimiento total y no hablo de gente con poca formación o gente, no hablo con gente que son profesores, que son profesores de instituto, que son gente que tienen que ver directamente con la formación, ¿no? de mucha, digamos, del futuro, de las futuras generaciones, desde gente de primaria, secundaria, entonces, claro, cuando estableces esta realidad te das cuenta de que el trabajo mío de alguna forma sí que puede traer alguna aportación, ¿no? Yo, por ejemplo, he empezado a introducir la fabricación digital en mi trabajo, básicamente, ¿por qué? Pues porque hay que evolucionar, porque todo cambia y porque hay que adaptarse a los cambios que nos van llegando, pero no hay que adaptarse a ellos cuando ya han pasado, hay que intentar subirse a ellos para poder tener de alguna manera, digamos, una presencia y como decían antes por aquí varios de los que han estado aquí hablando, no una presencia desde el punto de vista en el que tú tengas una influencia mayor que los demás, sino una influencia en la que el sector en el que estás trabajando pueda crecer con un conocimiento compartido, que yo creo que no solamente creo que sea el presente, sino que es el futuro irremediable para que todos podamos avanzar con un nivel y una calidad de vida más aceptable, ¿no? Porque hasta ahora, desafortunadamente, casi todos los ingenios que se han hecho, todas las invenciones que ha habido, normalmente van a favorecer a un escaso número de población, ¿no? Entonces, los grandes beneficios de todo eso, pues la gente, grandes corporaciones que al final captan todo ese ingenio, captan todo ese valor añadido que tiene, se lo apropian y lógicamente hacen que sus cuentas de resultados suban de una manera impresionante, ¿no? Lo cual creo que es una tendencia que tenemos que establecer ahora el compartir todo ese conocimiento para que una mayor parte de la población sea beneficiaria de todo ese conocimiento. Ya no se trata de que yo me haga rico con una patente, se trata de que yo al compartir eso cree un ambiente, unas sinergias a mi alrededor que hagan que toda la gente que está a mi alrededor pueda tener una elevación en su calidad de vida, más que, digamos, en el nivel de vida, que es un baremo diferente, ¿no? El nivel de vida tiene que ver mucho con el tema económico, tiene que ver mucho con la cantidad de dinero que tú puedes ganar para hablar en plata y la calidad de vida tiene que ver con otra serie de factores que indican especialmente la forma en la que te relacionas con tu entorno y de dónde obtienes esa riqueza, de qué forma la compartes o la adquieres y de qué forma afecta a mi vecino que está al lado, a mi vecino que está en otro pueblo o en el tema rural, por ejemplo, el desarrollo de esas áreas rurales que ahora mismo estamos viendo que se está hablando de la España vaciada, y ahí puede ser un ámbito realmente importante, por ejemplo, el tema de la fabricación digital para que eso resurja. Yo trabajo en un pueblo en Arroyo de San Serván, ahí tengo y estoy localizado y tengo de alguna forma una relación con el pueblo pues bastante, digamos, corta porque es difícil cambiar las tendencias, ¿no? Es muy difícil que, de hecho, hay carpinteros en mi zona, hay tres carpinteros que cuando yo he ido a hablar con ellos a explicarles lo que hago me han dicho ¿eso qué es? entonces cuando ya les he entrado un poquito en materia con cosas que hago físicas que, joder, me han dicho pues estupendo, ¿eh? Al principio, lógicamente, se muestran un poco reacios porque dicen este tío lo que quiere es forrarse, ¿o qué? Pero yo les digo, mira, yo, si tú quieres en algún momento hacer una inversión, comprar tu propio equipo, lo que sea, te echo una mano también, no pasa nada, que eso, porque al final va a revertir en mí mismo, ¿no? el hecho de que eso se desarrolle en el área donde estoy viviendo, ¿no? El tema de la artesanía es una, muchas veces que la gente dice, bueno, artesano trabajando con CNC, es una cosa contradictoria, pues no es contradictorio porque lógicamente a mediados del siglo XIX se utilizaban unas tecnologías en las artesanías, de hecho, cuando la revolución industrial empezó la industrialización de toda la producción, hubo un movimiento que seguramente lo conocéis que se llama Arts and Craft, que lo que hizo fue revertir todo eso y devolver un poquito a los orígenes que era la utilización de toda una serie de tecnologías y una serie de conocimientos que tenían que ver con la industria manual y recuperarlo. Gracias a todo eso no se perdió un conocimiento muy grande que existía acerca de materiales y de hecho ha permanecido a lo largo de todo el tiempo, ha habido un resurgir, luego estuvo la Bauhaus que fue otro movimiento formado también por artistas, arquitectos, diseñadores que rescató muchas cosas de Arts and Craft y las volvieron a aplicar durante los años finales de los 20 a los finales 30 y luego todo eso revertió en la industria que lo utilizó de una forma digamos como decimos de una forma pues lógicamente utilizando los beneficios de todo ello y al final digamos de alguna forma se desvirtuó un poquito todo eso pero bueno ha permanecido hasta ahora y todavía hay mucha gente que sigue utilizando esos fundamentos yo por ejemplo tengo experiencias en el Reino Unido en talleres de banistería en los que utilizan técnicas que se utilizaban a mediados del 19 pero lógicamente utilizan también maquinaria actualizada e incluso control numérico y están catalogados como artesanos y artesanos en unos niveles muy altos entonces hay que establecer y hay que abrir mentes en ese sentido que eso es muy importante también la fabricación digital nos voy a explicar que todo el mundo sabemos lo que es hay aquí una frase que dice Juan Carlos Santos que es una especie de gurú dentro del mundo de la artesanía que dice los Fabers representan sin lugar a dudas un nuevo concepto dentro de la artesanía situándose a caballo entre la artesanía contemporánea y la informal entonces eso es muy importante porque claro la artesanía como todo tiene que cambiar ya lógicamente el cacharrito que ibas a comprar en una feria de artesanía el pajarito el cuenquito todo eso existe también pero no responde ya a la mayor parte de necesidades que tiene digamos la ciudadanía actualmente tienes que ir creando nuevos objetos han surgido nuevas tecnologías tenemos teléfonos móviles tenemos ordenadores portátiles tenemos en casa artículos que funcionan de alguna forma telemática con esta de la tecnología de las cosas en fin todo eso y claro la artesanía no puede quedar al margen porque si se queda al margen de todo eso desaparece como están desapareciendo muchos oficios que no han logrado sobrevivir pues porque la gente en general ya no requiere de esos servicios o porque no se han sabido adaptar y han sido devorados por otras por otras digamos iniciativas de otras partes del mundo que ahora hablaré un poquito de todo eso dentro de Extremadura el gobierno destina dentro del ámbito de la artesanía destina recursos e incluso intenta incentivar el uso de las nuevas tecnologías incluido la fabricación digital parece mentira pero claro al final de alguna manera hemos estado movilizándonos para que realmente dentro del gobierno de Extremadura la parte que tiene que ver con artesanía que está dentro de comercio apueste por ello desafortunadamente luego tenemos la sociedad que lógicamente se ve inmersa en la oferta de muchos productos que vienen de muchas partes del mundo en donde los costos son muy bajos entonces cuando van a una tienda de chinos y ven unos muebles que están muy monos que están muy vistosamente muy atractivos la gente dice ostras pues esto está muy bien cuando tú le haces un presupuesto a una persona de un mobiliario adaptado a medidas que va de acuerdo a consonancia de los requerimientos que tiene pues el precio dice pues esto me cuesta muy caro porque claro en los chinos me cuesta la mesilla 100 euros y ahora te tengo que pagar 250 pero claro no ven lo que hay detrás de ese trabajo no solamente en la cuestión material de los materiales utilizados sino la adaptabilidad que hay que darle a ese mueble el gusto que le vas a dar directamente al cliente de acuerdo a sus necesidades estéticas entonces claro en eso lógicamente en una región como Extremadura es difícil porque lógicamente aquí digamos el poder económico que tiene la mayor parte de la población pues realmente no es no permite de alguna forma llegar a otros mercados luego si sales de Extremadura la verdad es que yo cuando voy a algún otro sitio en Madrid en Valencia he estado incluso en Florencia exponiendo pues la gente tiene otra concepción también tanto mental como lógicamente económica porque tienen más capacidad para poder para poder comprar los productos luego por parte de los artesanos hay una tendencia que ahora mismo digamos que se está revirtiendo un poco pero es verdad que en alguna de las en Extremadura existe el gobierno plantea en el sector artesano una serie de reuniones anuales en los que se habla con el sector y se pregunta que cuáles son las necesidades del sector para poder establecer los presupuestos hacer inversiones etcétera y en la anterior reunión que hubo la mayor parte de artesanos que estaban representados por asociaciones empezaron hablando en plata a echar pestes de artesanos como yo que estábamos incorporando la fabricación digital en nuestra producción lo cual fue muy triste porque incluso estaban diciendo que se quitaran las ayudas a las subvenciones a la compra tanto de impresión 3D CNC cortadoras de láser y todo eso y claro la gente que estaba a favor de esto por ejemplo la gente de Terracota Media no sé si les conocéis que trabajan con el tema de diseño también pues lógicamente dieron un grito y diciendo esto no puede ser no se puede echar para atrás y se puede cerrar las puertas lo que hay que hacer es al contrario incentivar entonces ¿qué quiere decir? que hay dentro del mismo sector artesano una cerrazón respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías y respecto al uso de nuevos medios terrible por miedo por desconocimiento por muchas causas y también tiene mucho que ver la edad porque es gente pues el sector artesano en Extremadura es muy mayor la media de artesanos aunque ahora ya se están incorporando gente más joven pero hasta ahora la mayor parte de gente pues es mayor y no tiene digamos ni motivación ni conocimiento ni la forma de acceder a las nuevas y existe miedo a eso también de dónde va me acuerdo hace dos años o tres fui a Trujillo a la feria de Trujillo que fue la feria del queso y a la vez hacen la feria de artesanía y me ofertaron hacer un taller allí y hice la propuesta de hacer un taller de impresión 3D y entonces llevo la impresora 3D llevaba también una presentación de otras cosas de ahí en la infraestructura de la feria no tenía ningún recinto cerrado donde hacer la proyección por tanto la proyección no la pude hacer estuve haciendo algunas muestras de impresión en 3D explicándole a la gente que estaba por allí y llegaban los artesanos ahí que estaban ahí y vamos prácticamente me decían que qué hacía yo ahí que por qué estaba ahí que eso no era artesanía que a ver si la artesanía iba a ser ahora la que se dan las máquinas yo intentaba explicarles que no que eso no era así que era parte de un proceso que tenía que ver pero que no era el desplazamiento de la artesanía entonces bueno ese planteamiento es un planteamiento importante no solamente dentro del ámbito artesanal sino dentro de otros ámbitos que hay que difundir un poquito más lo que es la fabricación digital hay otras instituciones todos conocemos el Fabla de Valencia el de Barcelona que son punteros en este sentido el señor Torán que es el encargado del de Valencia es un hombre muy motivado ahora últimamente le he perdido un poquito la pista de lo que hace pero es gente que está trabajando continuamente y está intentando formar a gente para que continúen con el tema vale aquí tenía otro el de Madrid lógicamente y en Tabacalera que también ha habido eventos de temas de fabricación digital con artesanos Made EU es una iniciativa europea que tiene que ver directamente con la artesanía entonces por ahí también hay la posibilidad está por ejemplo el Fab Lab de Barcelona está incluido aquí junto con otro de Manchester me parece en el Reino Unido entonces es otra forma de digamos establecer sinergias no solamente dentro de España sino en toda Europa son cosas que se están haciendo ya luego yo lo utilizo prácticamente en mi trabajo para el tema del prototipado fabricación de partes de objetos que intento ir diseñando por ejemplo objetos en 3D que se puedan incorporar en el mobiliario por ejemplo uniones en el tema de sillas algún tipo de remate algún tipo de aditamento para poner en el mobiliario soportes de tubos por ejemplo para cuando haces un zapatero en fin cosas que es difícil encontrar en el mercado y que tú dices esto le tengo que dar una solución pues intento hacer el modelado en 3D y luego hacer la pieza para poder incorporarlo luego también la fabricación de moldes y patrones también por ejemplo aquí mismo estoy haciendo una reproducción de una talla que tenía que hacer entonces bueno hice el diseño en 3D después hice ya lo que es la talla directamente en la madera luego aquí es frente de una cómoda que tenía que hacer que se llama áurea que tiene que ver con la sección áurea entonces bueno también aplicando ahí un poquito la utilización del CNC y luego lógicamente el valor añadido que da la artesanía es todo el proceso que luego tiene lógicamente o sea la máquina lo que te hace es cortar formas que son complicadas que yo las antes yo eso lo hacía a mano lo hacía con moldes lo hacía con plantillas con la fresadora manual todo eso claro lo podía hacer pero me llevaba muchísimo tiempo lo cual ¿qué pasaba? que mi competitividad bajaba muchísimo porque el precio se huía bastante eran muchas las horas que tenía que invertir por ejemplo para hacer este frente de cómoda imaginaros hacer esa curva que te quedara perfecta pues llevaba su tiempo entonces lógicamente cuando yo le daba precio a un cliente pues mira esta cómoda te vale 3.500 euros entonces había mucha gente que decía no mira yo entonces ¿qué pasa ahora? ahora puedo hacer eso y puedo abaratar el costo también y por tanto tengo más oportunidad de llegar a más gente en el mercado lo cual es bastante importante porque yo soy un autónomo lógicamente la gente que está en los fazlas normales pues no tiene una iniciativa en la que digas voy a ir a ganar dinero pero yo para mantenerme en mi empresa pequeña microempresa pues sí tengo que tener un ingreso y tengo que mantenerlo yo empecé a trabajar desde que tenía 22 años empecé a trabajar en Airbus básicamente con las manos fui adquiriendo nuevas técnicas que tenían que ver también con la herramienta manual después me fui incorporando un poco de maquinaria al taller y bueno ahora lógicamente la evolución que llevo es introducir de una forma mucho más sólida el tema de la fabricación digital y dar a conocerla porque fundamentalmente es importante pues lo que pongo al final el tema del bien común de que otras empresas también se interesen por el tema para poder lograr digamos unas sinergias y compartir un poquito el conocimiento que se puede tener acerca de esto ahí por ejemplo estuve en el Reino Unido en un taller que estuve de prácticas y digamos un poquito de visitante 15 días en una fundación que hay de un taller que ahora mismo es una fundación y que se dedica a difundir todo el tema de la evanistería que en el Reino Unido está muy bien valorada cosa que aquí no sucede el trabajo aquí el trabajo aquí con las manos es un trabajo que está bastante denostado y que es una cosa que también hay que cambiar cuando le dices a alguien que te dedicas a trabajar con las manos piensa que tu categoría como persona digamos a nivel intelectual a nivel de formación no es muy elevado y nada más lejos ahora hay muchísima gente muy preparada que se está incorporando a la labor artesanal y eso lógicamente hay que valorarlo y hay que enseñar que la gente tiene que saber que para poder producir algo tienes que tener una buena formación tienes que tener digamos un bagaje de mucho tiempo de trabajo que no se aprende en dos días entonces ese tipo de cosas hay que también hacerlas llegar a la gente conocemos el ejemplo por ejemplo de los países anglosajones en los que la gente yo he vivido en países anglosajones la gente luego de su jornada laboral tienen en su garaje gente con preparación médicos, ingenieros, maestros tienen en sus garajes talleres hay muchísima gente que tiene talleres donde trabajan madera donde trabajan metal donde trabajan diversos materiales y a veces cuando ves los trabajos de esa gente yo como evanista he visto trabajos de gente aficionada en Estados Unidos por ejemplo y dices ostras lo que hace esta gente o sea el nivel que tienen de elaboración pero esta gente tienen un concepto distinto de lo manual para ellos digamos es una forma de es un trabajo que se aprecia mucho no es un trabajo denostado y entonces yo en mi experiencia aquí en España por ejemplo es diversa en ese sentido se aprecia mucho menos el trabajo y es una cosa que hay que cambiar porque realmente de ahí luego nace de ese trabajo manual nace luego el desarrollo y muchas otras cosas muchas cosas que luego llegan pueden llegar tanto a la industria como pueden llegar también a la ciencia depende del ámbito en el que te desenvuelvas artesano o industrial pues lógicamente yo me considero artesano aunque me llamen algunas personas me llamen que no que yo no tengo nada que ver con artesanía yo soy un artesano porque aplico una serie de técnicas y mi trabajo luego final interviene en una serie de cosas que tienen que ver con la personalización con los acabados con la forma con la creación con la creatividad con la que puedo hacer algo que lógicamente me define como artesano el uso de máquinas de fabricación es una forma más que interviene en mi trabajo pero no es una cuestión fundamental esta caja por ejemplo es una caja que está cortado todo con control numérico todas las piezas pero claro luego hay que encajar todas esas piezas la máquina te las corta y te las corta con gran precisión yo eso también lo hacía antes a mano pero luego hay un proceso posterior en el que tú tienes que dejar eso todo cuadrado y tienes que dejarlo bien terminado darle un acabado hacer la caja darle las formas en fin todo un trabajo que bueno es más amplio el tema de la inquietud dentro de lo que es mi trabajo pues lógicamente los clientes tienen unas necesidades a los clientes muchas veces casi no les da igual como lo hagas lo que quieren es que se lo hagas con las 3B bueno bonito y barato entonces hay que responder a eso también luego hay lógicamente segmentos de clientes muy diferentes en los que vas luego ya con distintos niveles los competidores claro hasta hace tiempo eran pocos pero lógicamente cada vez más van en aumento y digo competidores porque claro yo me dedico a una actividad económica y mis competidores por ejemplo ahora mismo son la gente que importa productos de fuera que importa productos a unos precios muy muy bajos y contra los que es difícil competir como conclusiones el tema de la globalización que volvemos al mismo punto yo si no puedo adaptarme al mercado actual y no puedo ofrecer un producto que mis clientes quieran comprar porque pueden hacerlo pues entonces estoy fuera del mercado por lo tanto o me dedico a otra cosa o cierro la empresa porque seguramente acabaré teniendo pérdidas a mí la fabricación digital es un plus es un valor añadido a mi trabajo que me va a permitir el permanecer dentro del mercado en el que estoy desarrollando mi actividad si no fuera así yo estaría ya pensando en otro tipo de actividad como hay mucha gente que desafortunadamente pues está desapareciendo entonces bueno o nos adaptamos o simple y sencillamente estás fuera y luego lógicamente están el cambio de modelos el cambio de paradigma que lógicamente está aquí ya no podemos hacer decir bueno pues yo ya paso yo no no hay que subirse al carro y hay que intentar que otra gente también se suba al carro porque yo creo que el éxito de todo esto va a ser el bien común simple y sencillamente entonces yo os invito a que especialmente difundáis todo lo que tiene que ver con la fabricación digital entre la gente que os rodea entre vuestra familia porque es muy importante el tema mediático parece mentir el ejemplo que yo di antes cuando el tema de lo del concurso este de cirugía de mínima invasión el premio era votado por el público y los muebles que traje eran muy vistosos eran muy llamativos y la gente los votó pero la gente ahí no discernía bien entre lo digamos lo necesario y lo imprescindible mis muebles son necesarios porque tú necesitas comer una mesa necesitas tener un mueble donde poner tus cosas lo que sea pero lo que es imprescindible es que lo que hace esta gente con la bioimpresión porque eso al final es lo que salva vidas es lo que entonces ese cambio de comunicación y que la gente sepa diferenciar entre una cosa y otra es una labor que tenemos y concluyo ya si tenéis alguna pregunta muchas gracias ¿tenéis alguna pregunta para Juan? tenéis ya muchas ganas de café que está muy grande una pregunta sencilla se habla de industria 4.0 ¿tú estás en la industria 4.0? ostras mira te digo la verdad hay una cuestión muy terrenal yo soy autónomo y soy la única persona en mi empresa entonces claro yo cuando estoy dentro de algo tengo que de alguna forma dividir todos mis esfuerzos ¿no? las más necesarias que es la administración de mi propia empresa y luego intentar ir llegando a cosas ahora mismo estoy con el tema de la fabricación digital y estoy intentando de alguna forma darle forma a todo eso no estoy fuera de la de la de la siguiente del siguiente paso pero pero ahora mismo estoy de alguna forma concentrado en poder un poquito compaginar todo mi digamos toda la forma en la que estoy ¿no? en lo que estoy en mi alrededor porque claro el día a día al final cuando tienes que trabajar y tienes que pagar una serie de cuestiones a final de mes pues tienes que priorizar entonces yo afortunadamente pues he logrado de alguna forma más por inquietud personal el introducir nuevas formas de producción nuevas mentalidades pero claro también me veo limitado por mi situación digamos más terrenal ¿no? que tiene que ver con el día a día pero vamos estoy en ello Artesanía 4.3 ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Algo? Pues nada muchas gracias Muchas gracias otra vez Juan